Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lucas, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues te dejo todo tuyo a por ello, como se suele decir, y muchísimas gracias por participar en esta tercera jornada de empleo, de técnicas de empleo que organiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, es un placer estar aquí en estas jornadas. Como se ha comentado, voy a empezar a compartir pantallas, son las cosas del trabajar online. ¿Veis la pantalla, no? Sí, se ve, se ve, se ve, Carlos. Bueno, pues soy Carlos Victoria, voy a hacer la presentación sobre políticas activas de empleo, novedades en la época pandémica y post-pandémica. La idea es empezar con una serie de tendencias a largo plazo en el mercado laboral español, no tanto para hablar de mercado de trabajo, sino para identificar una serie de factores y una serie de hechos estilizados sobre los que las políticas activas de empleo deben de actuar y ver si lo están haciendo o no lo están haciendo. Luego, hablaremos del mercado laboral y de las políticas activas de empleo durante la pandemia, cuáles han sido los principales retos de los servicios públicos de empleo, cuáles han sido las principales medidas en materia de políticas activas de empleo que se han llevado. La parte del mercado laboral la voy a resumir en un simple gráfico, que yo creo que es el resumen de cómo ha sido esta crisis respecto a crisis anteriores. Y luego hablaremos de políticas activas de empleo en la época post-pandémica. Esto va a estar tremendamente influido por las directrices del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero no quería desaprovechar la oportunidad, y creo que es preceptivo hacerlo en este tipo de foros, de hablar de cuál es el papel o qué actuaciones pueden desempeñar la administración local o el mundo local en las políticas activas de empleo dentro del marco del sistema nacional y dentro del marco de las competencias. Si les parece, empecemos por las tendencias, que más que tendencias podríamos hablar de problemas, de largo plazo del mercado laboral español. Muchos de ellos no les serán ajenos. Tenemos una tasa de paro muy por encima de la media europea, y esto aplica tanto a la tasa de paro general, como al paro juvenil, como al desempleo de larga duración. El único momento en el que hemos estado en unas tasas de la órbita de nuestros vecinos nos ha sido en lo más alto de la burbuja, pero es que además de tener un mercado laboral con una elevada tasa de paro, tenemos una altísima precariedad. Una altísima precariedad, una temporalidad que no se debe solo al modelo de crecimiento o al tipo de actividades, ya que tenemos tasas de temporalidad más altas en todos y cada uno de los sectores, desde hostelería hasta construcción, pero también en actividades científicas o en gerencia, por encima de nuestros vecinos de la Unión Europea. Esta temporalidad está centrada principalmente en personas jóvenes, en mujeres, en trabajadores poco cualificados y en las personas extranjeras. Y además, y esto es el verdadero problema, la mayor parte del empleo temporal es involuntario. Sucede con el empleo temporal como con el empleo a tiempo parcial frente a situaciones o países en las que se trata de un empleo temporal o de un empleo a tiempo parcial voluntario, que se podría considerar una decisión informada y una decisión, valga la redundancia, voluntaria, pues en España cerca del 80% de nuestro empleo temporal es por no poder tener un empleo indefinido. Otros factores que se interrelacionan con el mercado laboral, pues es el escaso crecimiento de la productividad, la poca conexión que hay entre salarios y productividad, tanto en épocas de recesión, aunque se ha mejorado en la capacidad de ajuste como en épocas de bonanza, existe esta baja conexión entre salarios y productividad. Y luego los aspectos adicionales, que son unas brechas de género significativas y persistentes, ya se ha dicho en temporalidad, pero también en actividad, también en parcialidad, por ejemplo, que afecta significativamente a las mujeres y además persistentes en el tiempo. Y luego determinadas carencias educativas y formativas, como luego se va a hablar tanto de brecha digital como de habilidades, no abundaré, pero sí que quiero dar dos datos porque frente a la tasa de desempleo, que es muy evidente y muy conocida, por ejemplo, según datos de Eurostat, somos líderes en abandono escolar temprano, no alcanzando la meta de Europa 2020 en el año 2019, estamos por encima del 15%, y luego además tenemos un problema de habilidades o de skills, como le llaman, pues tenemos una elevada proporción de personas adultas con bajo nivel educativo, ya saben, la estructura educativa que tenemos en forma de diábolo, con pocas personas cualificadas en niveles técnicos y niveles de formación profesional, y un porcentaje elevado también de personas adultas con bajas habilidades cognitivas, estamos hablando pues del entorno de entre un 30 y un 40%. Bien, ¿qué se puede hacer frente a esto? Porque hay una serie de cuestiones que corresponden a la legislación laboral, a la parte que se puede considerar más de empleo, pero hay una parte importante de activación, hay una parte importante de formación, y aquí es donde entramos en el ámbito de las políticas activas de empleo. ¿Qué son las políticas activas de empleo? Bueno, de acuerdo a la definición de la ley, son todos los servicios y programas, y esto es importante, porque se articulan en programas y servicios, de orientación, de empleo, de formación profesional, también de fomento de las posibilidades de empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, el fomento del espíritu empresarial o la economía social. Un ámbito amplio que va desde la orientación hasta la formación, las oportunidades de empleo, y luego una parte importante de mejora institucional. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener claro? Lo primero que tenemos que tener claro es que las políticas activas de empleo, pese a, por un lado, la creencia popular, o incluso a estudios que afirman que son mejorables, un estudio que afirma que una política es mejorable, no quiere decir que la política no funcione, simplemente identifica aquellos aspectos que son susceptibles de mejora, pues una revisión de más de 200 estudios sobre políticas activas de empleo, muestra que las políticas activas de empleo son efectivas. Hay una revisión de Descartes, Club y Weber, que se publicó en el año 2017, que encuentra impactos cercanos a cero a corto plazo, pero impactos positivos a medio plazo, digamos en un entorno de dos, tres años desde que se realiza la actuación, con una gran heterogeneidad entre grupos de personas, esto sí es cierto, los resultados, los impactos son mucho más altos en mujeres y en personas de larga duración, y con un impacto especialmente positivo durante la recesión. Pero, como digo, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro cuando hablamos de políticas activas de empleo, cuando trabajamos en políticas activas de empleo, es tener la condición de que, cuando se hacen de forma correcta, cuando están bien enfocadas, cuando hay una buena orientación, cuando hay un buen engarce entre la profesión y detección de necesidades formativas y la formación que se imparte, las políticas activas de empleo tienen impacto positivo y son útiles. ¿Cuál es el mapa de las políticas activas de empleo? Bien, pues, se estima, según el informe del Expending Review de la AIREF del año 2019, que es uno de estos informes que identifica carencias del sistema, pero eso no quiere decir que el sistema no sea útil, sino que se identifican los puntos de mejora y para eso está en este tipo de informes. Gastamos en políticas activas de empleo, pues, entre 6.000 y 6.500 millones, perdón, de euros anuales, anuales, lo que es una cantidad considerable. Es un gasto similar al de otros países, en porcentaje del PIB, pero mucho menor en términos por persona desempleada. Y, además, la composición del gasto está muy sesgada hacia los incentivos a la contratación, frente a la formación o a la orientación. Luego hay un dato de un artículo de García Pérez, también del año 2017, utiliza datos de años anteriores a 2017, con lo cual puede haber diferencias, pero la situación en este momento, cuando salió este artículo, era que en torno al 90% de los parados no recibían ningún tipo de servicio. Ninguno de estos servicios, deportivos y asociados de empleo, que se supone que están incluidos dentro de la comunidad común y que deben recibir las personas que son demandantes de empleo. Ahora hablaremos sobre la necesidad de tener buenos datos para poder analizar. Bien, pues, esto por la parte de las tendencias de largo plazo. Un mercado laboral mejorable, que tiene una parte que solo se puede resolver desde una perspectiva puramente laboral y de relaciones laborales, y una parte que se puede mejorar con unas políticas activas de empleo que funcionan, pero las cuales se le han identificado una serie de carencias. Bien, el mercado laboral durante la pandemia se puede resumir en esta imagen. Yo creo que lo más relevante, además de que resume la diferencia de esta crisis con otras crisis previas, es el efecto que han tenido las medidas de sostenimiento de rentas y de mantenimiento del empleo. Por la naturaleza de esta crisis, como se comentaba antes, una crisis sanitaria que deriva en crisis económica y en crisis social, se preveía corta, se preveía breve, se preveía coyuntural, con lo cual el consenso económico es congelemos la actividad económica, sostengamos rentas, sostengamos el crédito, hasta que la ciencia haga su trabajo, se desarrolle la vacuna y podamos volver a la normalidad en un entorno de cierres y de paros. ¿Cuál ha sido el efecto? El efecto ha sido que, frente a situaciones en las que teníamos una reducción de empleo más intensa que la caída del PIB, hemos conseguido tener, pese a unas caídas del PIB derivadas de paralizar la economía durante semanas y meses, y de una serie de restricciones, hemos tenido una caída del empleo mucho más suave y una activación del empleo muy intensa conforme se han ido levantando las restricciones. Es probablemente el mayor cambio que lleva aparejado, como digo, una serie de medidas de sostenimiento de rentas, de avaler, de ayudas extraordinarias, etcétera, pero cuyo reflejo en el mercado laboral es este, una recuperación intensa del empleo con la recuperación, salvo en algunos sectores y en algunos lugares en los que por su naturaleza y por su estructura sectorial esto es más complejo. Bien, ¿cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado los servicios públicos durante la pandemia? En primer lugar, la necesidad de simplificar y agilizar trámites y la reorganización de los medios, pues trabajadores y trabajadoras en sus casas, situaciones de teletrabajo sobrevenidas, avalanchas de solicitudes, el caso del indicio mínimo vital es paradigmático, un volumen de tramitación, órdenes de magnitud superior al volumen de tramitación normal de la seguridad social y lo primero ha sido una simplificación y una agilización de trámites, se acortan tiempos, se suspenden requisitos, se simplifica en general trámites y procesos. Por otro lado, la digitalización de trámites y servicios, es una migración, un cambio forzoso hacia la administración más digital, derivada de la necesidad de permanecer en casa, de la situación de confinamiento, con la segunda derivada de un riesgo de brecha digital en algunos segmentos de la población, adaptación a canales telefónicos, etc. Luego, por otro lado, una adaptación de las competencias orientadas a la búsqueda de empleo. Se ha habido cambios, ahora lo comentaremos, para que las personas que están en expedientes de regulación temporal de empleo puedan acceder a formación, hay que adaptar estas habilidades que comentábamos antes a la nueva situación, a sectores que están en declive, o sectores que están paralizados, se deben mejorar las competencias digitales, las competencias claves, etc. Por otro lado, la gestión de las transiciones laborales, y ahora hablaremos de la importancia de la orientación y de la profesión. Y, por último, aportar el crecimiento de las alianzas con empleadores y servicios sociales y la dimensión local del empleo como factores que ayudan a la capilaridad y al estar en contacto de forma más cercana. Por otro lado, ¿cuáles han sido las principales respuestas dentro y fuera del Sistema Nacional de Empleo? Intento que la presentación sea completamente continua en el sentido de que una diapositiva responde a otra. Bueno, ¿qué se ha hecho? Se han tomado diversas medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el empleo, flexibilizaciones, adaptaciones, fomento de la teleformación, etc. y las provisiones que decía para fomentar el empleo de personas en ERTE. De hecho, en la EPA del cuarto trimestre se veía un incremento sin precedentes de personas ocupadas y desempleadas que están cursando formación. Esto, ahora habrá que trabajar para que no se trate de una experiencia coyuntural, sino que se mantenga. La formación a lo largo de la vida es importante. Luego, por otro lado, el Real Decreto Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital ahora en tramitación como proyecto de ley que, más allá de la ayuda monetaria, se articula como un programa integral de inserción y por eso se habla de los dineros de inserción que llevan componentes prelaborales, componentes laborales y la ayuda económica, pero que están o van a estar muy vinculados a la activación, a la inserción y a las políticas activas de empleo. Me refiero a una dimensión al margen totalmente de lo que es la prestación en sí, que es una revolución en el ámbito de la protección social en nuestro país. Luego, la necesaria reformulación del Plan Anual de Política de Empleo adaptado a la situación de la COVID-19 y por otro lado la adaptación de los dos planes de choque que se venían realizando desde el año 2019, el Plan de Choque por el Empleo Joven y el Plan Interienal para prevenir y reducir el paro de larga duración. Este par de planes que tenía una serie de objetivos, tenía una serie de medidas, tenía una serie de ambiciones, pues bueno, esas ambiciones, esas medidas se ven paralizadas o troncadas por la pandemia, particularmente sus objetivos cuantitativos y se readaptan los planes en el sentido de identificar aquellas actuaciones que contribuyen a la puesta en marcha de los planes y a la creación de una comunidad de prácticas en el seno del Sistema Nacional de Empleo. Bien, y bueno, hoy hemos tenido el dato de PIB del primer trimestre, parece que todos los indicadores muestran una recuperación de la economía, lo vemos en afiliación, lo vemos en par registrado, lo vemos en los indicadores industriales, claro, esto por un lado es un efecto puramente mecánico, es un efecto rebote de partir de una situación complicada, una referencia para calcular las fases de variación en lo mínimo de la serie y ahora la pregunta y el reto es ¿cómo más allá del efecto mecánico de volver a la normalidad conseguimos consolidar el crecimiento en el futuro? ¿cómo conseguimos hacer un crecimiento más resiliente, más inclusivo, más productivo, etcétera? Estos son los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de los fondos europeos que tiene una componente específica de mercado laboral pero no es la única que nos afecta a efectos de política efectiva. Sí que es cierto que esta componente se llama componente 23 tiene una reforma, las componentes se dividen en reformas de inversiones y tiene una reforma concreta de modernización de políticas activas de empleo. Esto más allá de las actuaciones que se prevén hacer yo me he ido y creo que es importante comentar los objetivos o los aquellos aspectos derivados del análisis de situación que se ha hecho porque muchas veces hacer un diagnóstico es el primer paso que yo creo que son relevantes para la última parte de la presentación que es el papel de lo local. No es una cuestión de analizar o de contaros el análisis que hace el gobierno sobre el plan sino que realmente la identificación que se hace de las necesidades es relevante a efectos de la política local. Bien, ¿de qué habla esta inversión o sea, esta reforma de modernización de políticas activas de empleo? Pues de una modernización de la formación para el empleo la prospección y la detección de necesidades formativas que ya se hace vía observatorio de las ocupaciones y la planificación que se hace de la formación pero también de la orientación es importante y muchas veces cuando se piensa en políticas activas de empleo se habla de la formación y se habla de las bonificaciones de los incentivos de la contratación pero muchas veces no se habla de la orientación y es el primer paso. Las personas deben tener un análisis individualizado un diseño de trayectorias un perfilado no entro en debates metodológicos de ese perfil estadístico o no pero debemos conocer a las personas que vienen a las oficinas de empleo y debemos saber qué tipo de actuaciones necesitan necesitan de índole prelaboral si necesitan formación si necesitan otra cosa si necesitan orientación o si necesitan otro tipo de servicio Luego la promoción de ventanillas de empleo específicas para jóvenes y el replanteamiento de la garantía juvenil es complejo hacer que las personas jóvenes vayan a las oficinas de empleo ha habido proyectos europeos en este sentido comunidad de la región de Murcia y Cataluña han hecho avances con apoyo de la Comisión Europea es importante aprender de estos avances luego refuerzo de los programas de recualificación y ayuda de trabajadores mayores no puede ser que personas de más de 50 años no encuentren trabajo por cuestiones que muchas veces no son de índole puramente laboral Luego la mejora de las herramientas de los servicios públicos de empleo tanto desde una perspectiva tecnológica pero no solo la tecnología la digitalización no puede ser un fin en sí mismo debe ser un medio para mejorar los servicios para simplificar procesos para agilizar trámites y una mejora también una formación continua de las personas que trabajan en los servicios públicos de empleo así como el otro día había datos pero eran muy eran muy antiguos de personas que trabajan en oficinas de empleo directamente con las personas desempleadas y la ratio para España era realmente baja con lo cual también es necesario hacer esa parte la coordinación la coordinación y la cercanía la posibilidad de establecer ventanillas únicas de poder contar con apoyo del tercer sector del mundo local la posibilidad de tomar las mejores decisiones teniendo los datos que eso es una de las ventajas del mundo local y ahora hablaremos y la cercanía al usuario atención al usuario y luego la mejora de la coordinación entre los servicios de empleo y servicios sociales muy vinculada al ingreso mínimo vital y la mejor colaboración con el sector privado luego hay diversas inversiones de empleo joven de empleo femenino de economía social y otras reformas de inversiones en el ámbito de PIMED en el ámbito de competencias digitales fundamentalmente bien pues ¿cómo se transforman estas guías estos objetivos desde lo local? pues bien por esto lo he tomado de la propia del propio tríptico de la conferencia ¿cuál es el papel de lo local como elemento y agente clave en las políticas de empleo? por un lado el concepto de la ley que recoge la ley de empleo en su artículo cuarto de la dimensión local de la política de empleo las entidades locales realizan acciones de política de empleo tanto en formación como en orientación como en emprendimiento a nivel subvencional porque una de las ventajas que tienen las entidades locales es que además tienen herramientas de promoción económica que son muy útiles y que pueden estar integradas luego la capilaridad que tienen el contacto con los agentes sociales con las cámaras de comercio con las entidades del tercer sector es muy útil a la hora de aplicar la prospección y detección de necesidades formativas conocemos por los estudios de observatorio cuáles son las necesidades formativas que han dicho los agentes sociales puede ser muy útil desde la administración local difundir desde los departamentos competentes en empresa y promoción económica cuáles son estas necesidades formativas pero muchas veces lo que hay es desconocimiento de cuáles son las mejores habilidades que se deberían tener sobre todo en sectores con empresas muy pequeñas luego la cooperación en el despliegue de los itinerarios de inclusión en el marco de los servicios sociales municipales y como puerta de entrada al sistema al nuevo sistema de inclusión que se está configurando y ya por último y para cerrar el círculo la evaluación de las políticas públicas esto es un ciclo de mejora continua en el que se debe evaluar el impacto pero no solo el impacto yo reconozco que los economistas tenemos deformación profesional y nos encanta medir el impacto pero hay que medir muchas más cosas aparte del impacto lo que pasa es que deberíamos empezar a medir el impacto de las acciones de políticas públicas también hay que medir el diseño los procesos la gestión los resultados y mejorar para eso que necesitamos un cambio en la cultura de gestión de los datos la administración local tiene la ventaja de que puede centrarse en su territorio puede conocer la problemática de su ámbito de su ámbito de su ámbito administrativo pero para eso hay que cambiar el cómo se gestionan cómo se procesan los datos y cómo se comparten con la universidad con el sector privado y con el tercer sector una forma de hacerlo sería mediante ensayos aleatorizados controlados que en cuestiones de política social por ejemplo tienen dilemas distributivos y tienen unos problemas que deben solventarse pero que son el estándar de oro a la hora de evaluar políticas públicas con grupos de tratamiento y grupos de control y además en el contexto del plan de recuperación de la educación y resiliencia se recogen y una vez más aprender de las experiencias de nivel local y de nivel autonómico hay ejemplos en la Diputación de Barcelona de evaluación de programas de empleo en el Ayuntamiento de Barcelona de un programa de renta mínima con actuaciones adicionales y también a nivel autonómico es importante se está haciendo ya a nivel del sistema nacional de empleo entre el Estado y las comunidades autónomas aprender en los foros y compartir experiencias a nivel local que como digo son muchas son muy potentes algunas y están siendo y están siendo evaluadas y en definitiva un repaso a cuáles son las necesidades de adaptación de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas a la nueva situación y cuáles son algunos de los sectores de reforma que se pueden desarrollar en el futuro y sin más pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí y espero que disfruten del resto de la jornada Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy por compartir con nosotros también los conocimientos que has demostrado que has compartido con nosotros a través de esta presentación y las posibles vamos a ir por ajustarnos un poco a la temporalidad las posibles preguntas que hayan surgido en el chat pues les iremos dando respuesta a lo largo de la sesión serán respondidas en el mismo chat pero Carlos de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo muy fuerte gracias